En ocasiones surge la necesidad o el deseo de vender una propiedad que tenemos alquilada. Ante esta situación seguramente nos surjan dudas sobre la posibilidad real de poder realizar la transacción de compra-venta cuando aún no existe un inquilino residiendo en la misma. En este vídeo analizaremos si se puede o no hacer y qué precauciones debemos tener a la hora de hacerlo. ¿Se puede vender un inmueble que está alquilado? La respuesta es sí. Un piso que está alquilado se puede vender. No hay ningún impedimento legal para hacerlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos cosas. Que el arrendatario continuará en el piso hasta que venzan los plazos del alquiler, dado que la compra-venta implica subrogación en la posición del propietario. Por otro lado, el arrendatario puede tener un derecho de adquisición preferente, por lo que ante nuestra necesidad de venta habrá que ofrecerle el inmueble a él primero. ¿Cómo podemos hacerlo? Bien, ya sabemos que podemos vender el piso aún teniéndolo alquilado. Ahora hay que saber cómo lo haremos. Lo primero será notificar la compra-venta al inquilino para que pueda ejercer su derecho de retracto. En este sentido, lo más recomendable es llegar a un acuerdo y negociar con el arrendatario que éste renuncie a ejercitar el retracto. Aquí hacemos un inciso para explicar qué es el derecho de retracto. ¿Qué es el derecho de retracto? El derecho de retracto es un concepto jurídico regulado por el Código Civil. Éste implica que el arrendatario tiene derecho a quedarse con el inmueble que el propietario ha vendido un tercero, a cambio del mismo precio que hubiere pagado éste. En este sentido, si la venta no le ha sido comunicada al inquilino, éste tendrá 30 días para anular la operación y adquirir el inmueble por el mismo precio. Por otro lado, puede ocurrir que el inquilino no esté interesado en la adquisición de la vivienda. En este caso, su contrato quedará subrogado al nuevo propietario hasta que el contrato llegue a su final pactado. ¿Qué pasa una vez realizada la compraventa? Cuando se produzca la operación, se deberá notificar al inquilino la compraventa por parte del nuevo propietario, al que a partir de entonces habrá que pagar la renta. En este sentido, la notificación es responsabilidad del nuevo propietario. Así pues, debemos saber que un inmueble alquilado se podrá vender siempre que así lo deseemos, pero, lógicamente, informando tanto al inquilino como al posible comprador porque, como hemos visto, necesitamos el consentimiento de ambos ante la operación. De esta forma, se podrá realizar el trámite de la manera más amistosa posible y de acuerdo a derecho.